El problema es que ya no sabemos hasta cuándo, porque los seis minutos comenzaron a andar y nosotros seguimos todavía en el ir y venir del alegato y de las expulsiones del lobo. El berrinche del profesor Brian, gran recorte, se está llevando el segundo sobre la marcha. ¡Pone servicio al área! ¡El cabezazo! ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡Costa Rica está en el Mundial! ¡No! ¡Gol! Y terminó sacando un balón, mire acá, el primero, el segundo, el caso de Izaguirre que ya no le daban las piernas. Saca este centro, no tuvo competencia arriba el gigante número 19 y resolvió, como siempre lo hacen ese tipo de citas, su país lo reclamaba, su país lo tiene, Costa Rica con esto estaga el Mundial Pérez Navarro. Y es un gol emotivo, dramático, pero para ambos lados, porque Honduras había hecho un gran partido, merecía el uno por cero. Más por arriba, rechazo de Honduras con Eddie Hernández, Celso la devuelve, Bryan con Rodney Wallace, en el Rodney, de nuevo para Bryan, la hizo bien, el capitán engancha, el capitán va, el capitán aparece, Bryan en el centro, Bryan en el centro, cabezazo, el Mundial, el Mundial, el Mundial, el Mundial, el Mundial, el Mundial, así lo grita el país, así lo grita el país, así lo grita el país. Allá vamos Rusia, allá vamos Rusia, go Hyundai, venía que aparecer un gigante, venía que aparecer un gigante. Rusia, Rusia, 2018 para Costa Rica. Vaya grito del nacional, el de todo el país, cuando más se sufría, cuando parecía llegar el final, cuando Honduras celebraba, cuando perdían tiempo. Y vino el más grande, el más alto, el gigante, para imponer su estatura, para llenarse la boca de gol, como cada uno en el nacional, como cada uno en Costa Rica. Señores, estamos clasificando al Mundial de Rusia, 2018, Bernardo. Ruiz, Ruiz, Ruiz se engancha, va Ruiz, va a la sele, llega Bryan, esto es el centro, gol, 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 gol. Gol, 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 gol Un gol de Mundial, un gol que nos lleva a Rusia, un gol con boleto incluido a la Copa del Mundo, que cierra el partido, que cierra, estamos, estamos en Rusia. Es el gol de la clasificación, el gol que nos lleva a la Copa del Mundo y aunque falten algunos minutitos, este gol vale. Se luchó al final de un juego que ha sido de mucha dificultad para nuestra selección y aquí hay que darle el mérito a lo que hace Brian Ruiz. Aparecía Paco en el partido, pero es el que logra sacar. Aquí observamos de nuevo la repetición de pierna derecha, este centro y como en las alturas. Waston se eleva y es un golazo, un golazo mundial. La forma en que cabecea, como se levanta, el gesto técnico y tener mucha razón, Brian no había aparecido. Y en esta, tuvimos al jugador de Costa Rica, desequilibrante y pone este servicio. Vamos a ver, toca Brian para Ronald Wallace, Wallace para Ruiz, Ruiz, la tiene Ruiz, sigue Ruiz, le queda a la derecha, centro, gol, gol, gol de Costa Rica. ¡Qué tal Waston! De cabeza, Kendall Waston, qué bárbaro. Apareció la torre de Costa Rica. ¡Qué jugada la de Brian Ruiz! Mandó al centro Brian Ruiz, llega Waston de cabeza para vencer la portería de Donnie. ¡Qué bárbaro! Bueno, es una barbaridad. La desgracia de los últimos instantes no nos deja en paz. Nos persigue, nos agobia, nos tortura, nos hace lamentarnos. Esta ha sido la tónica de la eliminatoria. Dos puntos más, le dejamos escapar. Y aquí no hay que culpar a nadie, a ningún jugador. Mucho mérito del ataque de Costa Rica, uno de los tres ataques plenos que ha tenido. Ni al técnico, ni a los jugadores. Aquí hay un responsable. Se llama César Ramos. No puede ser que en un partido se den seis minutos cuando no ha ocurrido algo extraordinario. Jorge Salomón. Y yo me sentiría como él. Me sentiría dañado. Señoras y señores, se acabó el partido. Costa Rica clasifica el mundial. Le dieron seis minutos en el partido. Y ya arrancan a Honduras la ilusión de conseguir un triunfo histórico. Gracias. 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 Gracias.